Dímelo papi Si eres mi enemigo vamos con tu culo en pompa Si eres junto a nadie vamos con tu culo en pompa No tienes nada que hacer con tu culo en pompa Bríndete que ahora vamos con tu culo en pompa Si vas en el pluma con tu culo en pompa Si estás caliente mami pon tu culo en pompa De chica estás conmigo si eres mi enemigo De que el mundo es solo mío a lo que digo T-O-R-R-I-T-O Nadie como yo Uno entre un billón Yo sé quien reparte Podría ser tu hijo y me respetas como un padre Uno, dos, tres Freddy va por ti No estás viéndome a mí, estás viéndome en la MTV Yo sé quien puede volar Tú eres estúpido que lo intenta y solo puede saltar No tienes nada que hacer, mi enemigo quiere ser Yo te pedo la palabra, luego te te diré una bala ¿Dónde está mi rap? ¿Dónde encontráis mi rap? Porque estáis perdidos con tanta mierda Yo soy exclusivo, en activo, me sientes digno Ahora España tiene más sentido Pasta en mi bolsillo, fan de fans Ya me conoces Contigo Soy tu nuevo chico Si eres mi enemigo, vamos Pon tu culo en pompa Si eres junto a nadie, vamos Pon tu culo en pompa No tienes nada que hacer Pon tu culo en pompa Ríndete ahora, vamos Pon tu culo en pompa Si estás en el pluma Pon tu culo en pompa Si estás caliente, man Pon tu culo en pompa Hey chica, estás conmigo Si eres mi enemigo Que el mundo es solo mío Haz lo que digo Todo lo controlo, no hago ninguna excepción Son cero derrotas en el barrio El Canteón Siempre en la línea de fuego Yo no hice las reglas, pero domino este juego Lo primero Nunca te he visto en la calle No tendrás tu momento porque eres uno a nadie En las listas D.O.C. siempre en el top Hagas lo que hagas, no puedes ser como yo Tú sabes quién es el don Capote trae la acción No tienes ninguna acción Doy el golpe ganador Remis 3, COVID and Hood Llega conmigo en el club Y ocupado con mis deals Pero cuando dice Hey papi Mami, acabo con mi trap Y cuando estemos en privado Repite que soy tú Papi, papi Y me dejas que te rompa No te hagas la tonta Vamos, pon tu culo en pompa Si eres mi enemigo Vamos, pon tu culo en pompa Si eres junto a nadie Vamos, pon tu culo en pompa No tienes nada que hacer Pon tu culo en pompa Ríndete y ahora vamos Pon tu culo en pompa Si estás en el plume Pon tu culo en pompa Si estás caliente, Mari Pon tu culo en pompa Hey chica, estás conmigo Si eres mi enemigo El mundo es solo mío Haz lo que digo Coloran y todo lo que llaman Ivy jugó Gracias.